Se reporta la presunta muerte del hermano del capo conocido como el licenciado Damaso López Núñez, esto en Culiacán, y estoy en comunicación con Rodolfo Montes, negro, que es lo que nos tienes, lo último que nos tienes de todo este caso que se ha presentado, que creo tiene una enorme cantidad de mensajes que tenemos que interpretar. Así es, Pedro, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas, pues al parecer ya habría empezado esta limpia y justo en tierra sinaloense, en Culiacán, en donde fue asesinada una persona del sexo masculino de nombre Adolfo N., y es como tú lo refieres, presuntamente hermano de Damaso López Núñez, el licenciado. Según el reporte de la Policía Municipal de la Sindicatura de Quilá, donde sucedieron, donde se registran estos hechos, pues el reporte de la policía es que la víctima fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon en varias, en varias ocasiones, Pedro, y las autoridades judiciales no han emitido ningún informe sobre la identidad oficial, pese a que hay versiones, ya hay muy fuertes, de que se trata, sí, efectivamente, del hermano del licenciado, que fue extraditado en julio de 2018 a los Estados Unidos, y hay que recordar que Damaso López Núñez, a pesar también de ser compadre del Chapo Guzmán, fue uno de los principales traidores del Chapo Guzmán, y le jugó las contras en varios estados de la República, y quiso forjar su imperio, y quizá por ello, pues el presunto hermano de Damaso López haya sido ejecutado como para decir, ha comenzado la limpia, aquí estamos, soy el Mayo Zambada, de dar por ciertas, estas versiones, estas narcomantas, de cuya autoría, pues dicen, es del Mayo Zambada. Déjate nada más. Ahora, hay subyacente ahí esta pregunta que se está haciendo mucha gente, que nosotros la estamos poniendo como una evidencia. Lo que el Mayo Zambada está comunicando, el negro, es que hay un acuerdo con el gobierno, que hay un apoyo, y que se vuelve a la vieja escuela. Yo no sé si al decir, se vuelve a la vieja escuela, lo que el Mayo estaría queriendo decir, y perdón, que es lo que quiso decir el Mayo, es que se regresa a un estado de sociedad, incluso hasta de paternidad de un gobierno, por el narcotráfico, y recuerdo, por ejemplo, al hermano incómodo, a Raúl Salinas de Gortari, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando él se autoproclamó como el capo de Amado Carrillo, de Juan García Ábrego, del propio Mayo Zambada, de Esparragosa, el Azul, incluso de los hermanos Arellano Félix, ¿te acuerdas de ellos? De los Valencia, de los Beltrán Leiva, de toda esa gente, que pues nada pasaba, nada se movía sin la autorización del supremo gobierno, que le decía, tú opera en esta zona, tú opera en esta otra. A lo mejor ya hubo una negociación allá en el máximo nivel, y eso le da la potestad a decir al Mayo, por lo menos lo pone en duda, de si realmente hubo una negociación con el presidente o con interpósitas personas. Así es, solamente el gobierno federal y el propio capo, Mayo Zambada, pues pueden aclarar esta situación, si es que él fue el que colgó, o mandó colgar estas narcomantas en varios estados de la República, y bueno, hasta el momento, ni el secretario de Seguridad Pública, Arturo Durazo, ni los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, han emitido una declaración al respecto, pero por lo pronto, ahí está el Mayo Zambada, volviendo por sus fueros, es un personaje peligroso, pero que tampoco ha sido perseguido como en su momento ha sido con otros líderes de los cárteles de la droga en nuestro país. Pedro, pues vamos a ver, es cuestión de días, pues para saber si en realidad el Mayo Zambada suscribió estas narcomantas, y de ser así, yo sigo insistiendo, esta es la pregunta, ¿quién del gobierno federal habría pactado, o es el vaso comunicante con este capo precisamente para volver a esta calma chicha, Pedro, en nuestro país, de bajar ya las extorsiones, los secuestros, en fin, Pedro. Sí, híjole, qué barro. Ahorita que dijiste, Arturo Durazo se ha de haber revuelto a Alfonso, pero... Perdón, sí, sí, pero... Es que nos queda el recuerdo de Arturo, que de triste memoria, ¿no? Pero sí, imagínate, que por cierto, que por cierto, en aquel tiempo con José López Portillo, si alguien tenía un vínculo con el narcotráfico, era justamente en esta reedición a Arturo Durazo, ahí tu tocayo, el negro Durazo, que fue en su oportunidad un hombre que incluso formaba parte de la cadena distributiva de la cocaína en la capital de la República Mexicana. Y del robo de vehículos, Pedro, también, ¿no? Acaba de prisión a varios, a hablaros exclusivamente para hacer de las suyas en la capital del país, ¿no? Hasta una película que llegó a... Sí, ahí con este... ¿Te acuerdas de Francisco Zagún Baca, este hombre de triste memoria? Y de Emilio Nazar, en esta triangulación de vehículos calientes y chocolates que se vendían en la Ciudad de México y después pasaban en su tránsito para América Central, todo organizado por la policía capitalina. Bueno, así es. Por eso nada me sorprende, negro. Así es, y bueno, vamos a esperar, Pedro, pero lo que deseamos los mexicanos en estos momentos es que ya, ya, ya disminuyan esta ola de violencia en nuestro país. Y por cierto, hay que mencionarlo, Pedro, déjame adelantar también la nota esta del otro cártel, este de Santa Rosa, de Lima, del Marro, en donde por más que el ejército y las fuerzas armadas intenten penetrar ahí a su bastión, nada más el pueblo no los deja porque el pueblo está con el Marro, ¿no?, en esta parte del país, ¿no? Entonces, uno de los principales huachicoleros, vamos a ver si logran alinear al Marro, el Mayo Zambada y terminar con esta industria criminal, esta delincuencia de succionar los ductos de petróleos mexicanos justo en esa parte del territorio nacional, Pedro. Por cierto, Rodolfo, antes de que terminemos, decirte que, bueno, le estaba informando ya al público hace un rato que hubo un comunicado del vocero de la presidencia que dice que en los próximos días habrá un reporte que trate de dar una explicación y un desahogo al accidente en el que, llamado accidente, en el que muere la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el entonces líder de la bancada panista en la Cámara de Senadores, el señor Rafael Moreno Valle, que, pues tú y yo sabemos que este hombre estaba íntimamente relacionado con el tema del huachicol en una de las zonas más activas de México que era no solamente Puebla, sino toda esta cuenca que va hasta el Golfo de México de la que Rafael Moreno Valle era uno de sus dominantes líderes. Ah, sí, pues vamos a esperar ese informe, Pedro, a ver qué nos dicen. Van a decir que fue un accidente, un error humano o una falla mecánica, pero difícilmente van a querer asumir de que los tumbó el huachicol. Sí, pues imagínate tú. Pedro, y en este caso llama muchísimo la atención, Pedro y Rodolfo, que este informe que anuncia Andrés Manuel López Obrador ya se dé a conocer o se vaya a dar a conocer cuando ya empezaron las contiendas internas dentro de los partidos políticos, ¿no? Casualidad electorera de que se presente un informe que lo más seguro, Pedro, es que no resuelva absolutamente nada y deje en el imaginario público que efectivamente esto se trató de un atentado, que es lo que va a provocar, pues una elección extremadamente calientita, como dicen en el argote electoral, que vamos a tener en el Estado del Puebla. Imagínate nada más que se siga alentando, sin decirlo claramente, que lo del helicópterazo es lo que todo mundo sabe, un atentado en contra de Rafael Moreno Valle, quien era la cabeza del grupo político más influyente allá en Puebla, que había negociado con Andrés Manuel López Obrador para que ganara la presidencia, pero se quedara su esposa con el gobierno estatal, que salga esto a la luz o por lo menos se dé a conocer una intención de que este informe sea electoral, pues ya me imagino cómo va a terminar esa elección allá en Puebla. Así es como están las cosas en un momento en donde a ver si es posible que el gobierno federal realmente dé una explicación. Dijo el presidente de la República, vamos a llegar a la verdad sobre el desenlace de la caída del helicóptero en el que venía la gobernadora de Puebla. Vamos a ver si el presidente logra sostener esa verdad que para muchos resultará una incomodidad más que una verdad con todas las consecuencias que esto acarrea. Incluso para los partidos políticos, empezando por el PAN, cuando le decía yo al entonces candidato Ricardo Anaya a la presidencia de México cómo es posible que tengas una alianza con Rafael Moreno Valle cuando es un hombre que está al frente de parte de la delincuencia en México. Hubo, había solamente silencio en mis aseveraciones, solamente silencio. Gracias Rodolfo, gracias Beto. Vamos a hacer un corte. Sí, dime Rodolfo, dime, dime, dime. Vamos a ver, pero sin duda lo que va a marcar la pauta de este proceso electoral en Puebla es justo la caída de este helicóptero y va a estar en boca de todos. A ver, vamos a ver con qué nos sale el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con qué verdad, una verdad histórica más. Una verdad oficial, ¿no? Vamos a ver. Gracias, gracias muchachos, gracias.